Vas a llegar, resiste, y nunca arrepentirás. Una gran responsabilidad será el ganador de esta competencia. Dentro de unos minutos vamos a saber cuál será esa responsabilidad. La tolda ya alcanzó su posición máxima y comienza ahora el ejercicio de resistencia de los tres reclutas que están colgando. Hunter a la izquierda, en el medio Barrios, y a la derecha de su pantalla, Fernández. Ginny Fernández, el cantante de Chica Eléctrica. Barrios con problemas. Dos ojo fuerte, se suelta, y Hunter pierde esta competencia y es el primero en caer. La división está entre Fernández y Barrios, y Fernández es el segundo en caer. Por lo tanto, el ganador entre mujeres, mujeres contra hombres. De izquierda a derecha de su pantalla se encuentran el recluta Barrios, el recluta Neira, la alférez Larraín. Y al final de su pantalla, la recluta Segura. Quien gane esta competencia tendrá una gran e importantísima responsabilidad. Por lo tanto, lo que está aquí en juego es clave. Tolva arriba a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Vámonos! 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 Aquí comienza la resistencia, la parte más difícil de esta competencia El camión ya está a plena altura y los reclutas resistiendo Dos hombres y dos mujeres se enfrentan en esta última etapa Los hombres son Barrios, Neira, las mujeres, la Raín Quenita Y la recluta Segura, Rosnery Segura Tiemblan las manos de los reclutas en competencia En cualquier momento caerá el primero o la primera Dura competencia entre la Raín y Segura Las manos de Quenita están temblando en estos momentos Parece que Quenita va a ceder Podría ser la primera en caer Quenita se suelta y es la primera en caer, la primera perdedora de esta etapa, la etapa final También se suelta el recluta Barrios, entre la recluta Rosnery Segura Y el recluta Manuel Neira Momentos de alta, tensión sobre la tolva ¡Vamos! 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 ¡Ya vengo! ¡Cantan la madrida, sin una sola, dame la vuelta! ¡Danza el curulo! ¡No te canse ahora! ¡Cuando el sol empieza, mueve la cabeza! ¡Danza el curulo! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te vendió y no te deja de ir a la mera. ¿Quién puede parar eso que al bailarte con toda la tu carrera? Yo soy el fuego que quema con el trinato, yo voy a cambiar Para salir de una locura, no es una rey a mi lado Y en la vida, pero yo creo que es el mundo uno Para salir de una locura, no es una rey a mi lado Y en la vida, pero yo voy, 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 voy Es porque es la cultura, como el cansan, cultura Oye, 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 oye Se llamó a él, no voy a ir pa' danzar, futuro Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, futuro, no te canse ahora, que lo solo empieza, mueve la cabeza Danza, futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, futuro, oye, 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 oye Es porque es la cultura, vamos a danzar, futuro Oye, 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 oye Se llamó a él, no lo irá prima a danzar, futuro Oye, 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 oye A lo voy a dar Danza, no arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, futuro, no te canse ahora, que lo solo empieza Mueve la cabeza Danza, futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, futuro, la alegancia ahora, que lo solo empieza Mueve la cabeza Danza, futuro Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Mueve la cabeza